Bandera, les mando un saludo respetuosamente desde acá, desde la hermana república de Coyoacán. Segunda vez que vengo por estos lares. Aquí es el mercado. Venimos aquí al museo de Frida Callow. Yo nunca venía a ese museo. Pero Gris dice que les rock and roll. Estamos aquí en el defectuoso. Saludos para toda la banda allá del Gabacho. Mis amigos de allá de Los Ángeles. Oh, por cierto, la otra semana, o los próximos días, le llega su pedido a Checo con mojarra tiendita para la banda de Los Ángeles, de San Diego, de Santa Mónica. Bueno, de todos lados. Si quieren comprar ropa, Checo tendrá playeras nuevas, sudaderas nuevas, destapadores nuevos, calcomanías nuevas, stickers nuevos. Todo nuevo. Muy pronto con Checo, allá en la hermana república de Tijuana. Les mando un saludo y aquí andamos, muchachos. Vamos a echarnos unas quesadillas.